En 1983 se celebró el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Lima, Perú, donde se declaró el 22 de julio como el Día Internacional del Trabajo Doméstico. En el foro, se reconoció el trabajo doméstico como un conjunto de actividades dirigidas a la producción de bienes y servicios, cuyo objetivo es el mantenimiento de la vida humana mediante el cuidado, educación y bienestar de la población. Son considerados como trabajadores domésticos quienes realizan tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar ropa, cuidar de los niños, ancianos o enfermos de una familia, jardinería o vigilancia de la casa y quienes se desempeñan como chofer de familia e incluso quienes están al cuidado de los animales domésticos. La conmemoración de este día tiene como objetivo reconocer la importancia que desempeñan los trabajadores domésticos, además de buscar mejores condiciones de trabajo a una actividad que es constantemente desvalorizada a causa de la ignorancia e indiferencia. En México hay cerca de 2.5 millones de personas que se dedican a estas actividades, de las cuales el 10% son hombres y el 90% mujeres, donde apenas 3 de cada 10 cuentan con acceso a instituciones de salud. Si bien ha habido avances para mejorar las condiciones laborales como el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo adoptado en 2011, los trabajadores de esta rama siguen sufriendo discriminación. Depende de nosotros hacer conciencia y valorizar el esfuerzo de quienes contribuyen en las tareas del hogar. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.